Una torre del reloj altísima. ¿Sí? Sí que lo es. Vaya, ¿qué te apuestas? ¡Hemos entrado! Un escondio. Un tío con una jarra muy grande. Son los signos del zodíaco. Ahí está Leo. Y ese es Tauro. Y cuatro campanas ahí arriba. Y esos costos solo parecen de rojo. Suenen las campanas. Este es el sitio, sin duda. Llama a salvo. En ello. Escorpio, Aguario, Leo, Tauro. Luzón de voz. Eh, Sam, parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. ¡Vuelvo ahora! ¡Vuelvo ahora! Vale, vamos allá. ¡Que me aspen! Eh, mira, Sully, el reloj aún funciona. Ya me he dado cuenta. Intenta no enredarte con el mecanismo. ¡Claro! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo ahora! ¡Vuelvo ahora! ¡Vuelvo ahora! ¡Vuelvo! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás nervioso? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Dónde habré oído eso antes? Leo. Tuve una novia, Leo. ¡Vale! ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Eso no ha funcionado, Nate! ¡Eso ha sonado muy fuerte! ¡Eh, Nate! ¡Ha funcionado! ¡El cierre de escorpio está suelto! ¡Vale! ¡Paso a la siguiente! ¡Vale! 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 ¡Empiezo a marearme un poco! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Eh, Zully! ¿Sabes algo de Sam? ¡Aún no! Ah, estará bien. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¡Bravo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Paso! ¡Ya! ¡Bas! ¡Vale! ¡No! ¡Fa Münze! increíble! ¡Inc końco! Debería haber traído tapones Dos menos, quedan dos, chicos Debería haber ¡No! ¡Gracias! Leo está abierto Vale, queda uno ¡Gracias! 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 Vaya, nunca he visto Ah, vamos allá Mirad, me puedo ir atrás en el tiempo Oh, no, 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 no Bueno, ya estamos aquí Espero que estés bien ahí fuera, Sam Gracias Vale, Zully, lo he conseguido Muy bien, Zully, adelante Esto va a sonar fuerte Mierda Zully, cuidado Lo siento, se ha roto el tirador Ya, bueno, intenta no tirarme tan bajo la cabeza, ¿vale? Voy a tener que tallarla yo mismo Vale, allá voy 어울�irla Zully, ¡il se cabete mí lo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡..!! ¡Venga, trepa! ¡Arriba, venga! ¡Oh, la hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía!